Este fin de semana junto a periodistas turísticos recorrimos Baní, provincia de Peravia, al sur del país, acompañados del Ministerio de Turismo y autoridades del lugar que nos permitieron adentrarnos en sus sitios turísticos y conocer su historia. Iniciamos esta serie de reportajes sobre Baní con el sorprendente paisaje monumental natural de la Tunas de Baní, indescriptible, impresionante. Al monumento natural Dunas de las Carderas. En la República Dominicana hay dunas en 25 localidades diferentes, siendo este cuerpo de dunas el más extenso que tenemos, de aproximadamente unos 26 kilómetros de dimensión. Sin lugar a dudas, un destino único en la República Dominicana. Por más veces que ustedes vengan a las dunas, pueden incluso venir dos veces en un día y no van a ser iguales, porque las dunas se van moviendo la arena con el aire. O sea que usted puede venir 70 veces y usted va a encontrar 70 dunas diferentes. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido y van a ir viendo. Después de ese montón que hay ahí de esta montaña, las vistas que tienen son espectaculares. Quienes pueden llegar hasta allá de verdad que se van a llevar un buen agrado. El monumento natural Las Tunas de Baní se encuentra específicamente en el poblado de Bahía de las Carderas. Su extensión consta de unos 15 kilómetros y una altura máxima de unos 35 metros. Se encuentra moldeado de la playa de Salinas, lo que le da un toque mágico al final del recorrido. El recorrido que se hace, se hace de 15 kilómetros lineal. Se hace de este a oeste. Anchura tiene que es lo que parte va estrechando. Producto de los vientos del lugar, las dunas se erigen de manera natural como si se tratara de una obra planeada por el hombre. Este fenómeno es poco visto en todo el mundo. Fue el mismo que requirió de un procedimiento de cientos de años para llegar a estar como en la actualidad. A pesar de que existen otras dunas en el país, ningún otro lugar en las Antillas se compara con la belleza que posee esta área. Por eso es uno de los destinos más admirados y especiales del territorio nacional. ¿Sabes qué piensas de este lugar? Es muy bonito, pero es muy malo. Como un montón de ropa. Muy malo. Es muy bonito, pero lo mantienen con mucha basura. Ok. Sí. Pero, ¿sabes? Si, alguien debería cuidarlo mejor. No importa la comida, puedo acomodar un poco más en lugar. Ok. Gracias. Los atardeceres de este destino son uno de los mayores atractivos. Sin embargo, su mayor riqueza está en la minería, flora, fauna que habitan allí. Es muy rica en tres patros y incuazos. Uno de los... Por esto fue declarada en el 1996 como área protegida por la Secretaría del Medio Ambiente. Su flor está conformada por manglares de diferentes tipos, árboles cactus y otras plantas pequeñas. La fauna encuentra con algunos lagartos y varias aves. Bueno, y aquí está el premio de todo este viaje. Estamos viendo una playa totalmente virgen. Una playa no tiene ningún tipo de construcción a su alrededor y que solo la puede disfrutar aquel que se atreve a caminar 15 kilómetros de arena difícil, empinado. Están en las dunas, reserva científica con el nombre de Monumento Natural, lleva el nombre de Felicelvio Duco Drake, uno de los paisajes más hermosos de la isla, está registrado. Está compuesto por los ecosistemas, adhesives de corales, playas, manglares, humedales, salares, suelo seco. El suelo seco es el más característico de la zona. Es una zona de incubación especialmente de anidamiento de las aves como el Perico, la Cotorra, tortugas, aves acuáticas como la Gaviota. Traten de esta Semana Santa y cada vez que ustedes tengan la necesidad de hacer turismo externo, deben ir a conocer este lugar. De verdad que es un atractivo turístico único en el mundo, a pesar de que, tal como nos explicaban los técnicos, tenemos otras dunas en el país. Pero como esta, ninguna. Yo soy David Ruiz y esto es NTRD, viva expresión de dominicanidad. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicanidad.